Tanto tiempo disfrutamos Te está unido y nuestras almas se conectan Tanto así que yo guardo tu amor Pero tú llevas a mí, su amor a mí Si llegaras mi presencia en tu vida Bastaría con abrazar Y convence tanta vida que temí Que por fuerza se le pasó Saber a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo la mitad De mi vida, yo y lo bueno Soy tan pobre que otra cosa pueda dar Pasarán las de mis años Muchos más, yo no sé si tengamos La eternidad, pero allá está como tú En la boca llevas la boca Perdóname si alguna vez Sin quererlo te engañé Pues no hay nadie como tú Vida de mi alma Se te olvida Que quieres a pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices Imposibles de borrar Se te olvida Que hasta puedo hacerte mal Si te decido Pues tu amor no tengo muy comprometido Pero a fuerza No será Si te llame algún día En que no surjas tú Y no quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Más allá de tus labios El sol En las estrellas Contigo a distancia Contigo a distancia Amado en el sol Siempre que te pregunto Que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quiero que vivas Solo para mí Y que tú vayas Por donde yo voy Para que mi alma Sea nomás de ti Y ya me comprensí Dame la luz Que tiene tu vida Y la ansiedad Que en tus lados Esa locura De vivir y amar Es más que amor Puedes ir El bodeguero Bailando va Y en la bodega Se baila así Entre frijoles Papá y aquí El nuevo ritmo De cha, cha, cha Anda enseguida Corrente ahí Que él con la plata Lo encontrará El otro lado Demostrador De complaciente Y desigual Bodeguero ¿Qué sucede? ¿Por qué tanto Tento estás? Yo creo Que es consecuencia De lo que de moda está El bodeguero Bailando va En la bodega Se baila así Entre frijoles Papá y aquí El nuevo ritmo De cha, cha, cha Toma chocolate Paga lo que debe 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 Me parece que fue ayer Que dando la vuelta al perro Conocí yo a mi querer Vigilándolo al abuelo Y otra vez Las campanas Tocan fiesta Para los mozos y mozas Que lo llaman a la iglesia Y tilín, tilín, tilín Los domingos Toca el campanario Y tilín, 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 tilín Los domingos En mi pueblo chico Y tilán, 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 tilán Los domingos Toca el campanario Y tilín, 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 tilín Los domingos En mi pueblo chico Y tilán, 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 tilán Un año que se va Se va, se va Sin darme cuenta Si no me trajo amor Amor, amor No me atormenta Un año que se va Se va, se va Cuantos danidos Si en el día ya vendrá Buscarás Lo que has perdido Un año que se va Y te dejó La puerta abierta Seguro traerás Sin tu saber Una sorpresa Un año que se va Se va Se va Nunca lo olvides Y si otro te dejó Lo buscarás En el que sigue La felicidad De sentir amor Hoy hace cantar A mi corazón La felicidad Me la de tu amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor Y todo gracias al amor Y todo gracias al amor La felicidad De sentir amor Hoy voy a cantar Hoy voy a cantar A mi corazón A mi corazón La felicidad A mi corazón Me la de tu amor Hoy voy a cantar Gracias al amor Y todo gracias al amor La felicidad Y todo gracias al amor Y todo gracias al amor Y todo gracias al amor La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Y todo gracias al amor 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 Y la gente está en el lugar A la rica, a la rica, a la rica A la rica, a la rica